... A partir del anuncio que realizó ayer el Ministro Randazzo, el ferrocarril Sarmiento pasa a depender del Estado Nacional. Me parece buenísimo, muy bueno. La verdad que yo te digo, venía viajando ahora con mucho miedo, pero gracias a Dios venía frenando ya de bastante para atrás, digamos, ¿no? Ya venía frenando. Pero me parece muy bueno que haya pasado el Estado. El señor Randazzo fue la mejor gestión que hubo en TVA, por más que a la gente no le guste. Ahora se acordaron de entrar lentamente acá a la estación, cuando hace rato que lo tenían que haber hecho y se hubieran evitado todos los accidentes que hubo. Y yo creo que lo está llevando bien este hombre. ¿Piensa que va a mejorar el servicio a partir de esta decisión? Sí, ya estaban mejorando, por más que la gente se queje. Parece que a la gente le gustaba ir cuando volaba el tren. Así terminó todo. Estuvo con el Estado también y siempre anduvo igual, así que... ¿Se van a reforzar los controles? ¿Lo va a realizar la Fuerza Aérea para garantizar la seguridad? ¿Qué opina? Y sí, espero que hagan eso, para que viajemos más tranquilos. Me parece correcto. Me parece que el Estado está haciendo las cosas bien dentro de todo y hay que hacer un esfuerzo, no nos olvidemos que... ¿Cuántos años tenemos en Ferrocarril? ¿100 años? No sé, no tanto, no sé, ¿70 años? Y en 10 años hizo bastante. Yo pienso que se puede recuperar muchísimo más. ¿Qué opinas sobre las medidas de seguridad que se van a tomar a partir de ahora con los motorman? Me parece que está bien, que los motorman son responsables. Me parece que es una política también para resguardarlos de alguna manera, que se sientan protegidos también, ¿no?, legalmente. Porque si actúan correctamente como trabajadores, pienso que ante cualquier inconveniente tienen un respaldo más. Y yo creo que este gobierno los respalda. A ver si hacen algo, ¿no? A ver si el Estado hace algo, podría haber hecho algo antes también. Pero bueno, hay muchos Estados antes de este que no hicieron nada tampoco. El tema es evolucionar y de acá en más a ver si se puede hacer algo de verdad. ¿Usted cree que bajo la órbita del Estado puede mejorar el servicio? Esperemos que sí. Todo depende, todo Estado, en todos los años, en diferentes gobiernos son diferentes. Pero esperemos que esto cambie ahora. Esto hace muchísimos años, no es de ahora. Hace muchísimos años, cambios tras cambios de gobierno, esté privatizado o no, el servicio siempre sigue igual. Podemos cambiar de trenes, podemos pintarlo mejor, podemos tener buenos asientos. Pero el tema de la seguridad está en que la gente realmente sepa que tiene que hacer su trabajo como corresponde, como todos lo hacemos. Va a tener que mejorar porque creo que realmente durante mucho tiempo no ha tenido, digamos, el cuidado y la atención que se merecía. Pero creo que es mucha responsabilidad la empresa. Me parece perfecto, la verdad que los ferrocarriles siempre debieron ser del Estado y lo importante ahora es que la gente pague el boleto para que el Estado no tenga que subsidiarlos únicamente. ¿Te imaginas que puede mejorar un poco el servicio? Sí, creo que sí. Confío en que va a mejorar.